Bravo, Aldo Cázares, solo a ti se te ocurre dejar la bolsa de malvaviscos junto a la ventana frente al sol varios días. Este es el resultado. Me refiero a que con el calor se pegostearon todas estas cosas. Miren, miren, ah, Dios mío. Así es, porque el internet apremia al hacer cosas estúpidas y porque fui taggeado por el vampiro de YouTube. Les traigo el Chubby Bunny Challenge. Cabe agregar que hoy ando mucho más antimalinchista de lo normal. Además de que en este país tan hermoso que es México, los eufemismos están a la orden del día. Y al parecer decir gazapo obeso no es socialmente aceptado. Así que llamemos esto el reto del conejo gordito. La mecánica en realidad es muy simple. Tengo que introducir un malvavisco en mi boca y decir conejo gordito una vez. Después de eso y si lo logro exitosamente, introduzco uno segundo y lo digo, conejo gordito. Uno tercero y cuarto y quinto y así sucesivamente hasta que empiece a vomitarme. Realmente no creo que haya una finalidad clara con esto, pero vamos a entrarle de todas formas, ¿lo ven? El internet nos hace hacer cosas estúpidas. Les juro que estaban más grandes cuando los compré. Esto vale. Ahí va el primero. Conejo gordito. Moño, se pegan estos. Ahí está. Conejo gordito. Conejo gordito. Ya me está dando asco. No estoy acostumbrado a tener cuerdas así en la boca. Conejo gordito. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!